El Instituto Mixto de Ayuda Social brindará el beneficio de emergencias por gastos funerarios y pago de acta de defunción a familias en situación de pobreza extrema o pobreza que enfrentan un deceso de un pariente en el sistema hospitalario o extrahospitalario por COVID-19. La población total del país se encuentra bajo el estado de emergencia nacional, con consecuencias en la dimersión social y económica que inciden directamente en las familias que habitan el territorio tico y provoca una situación de vulnerabilidad, desigualdad y empobrecimiento. Los gastos funerarios serán otorgados a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan el deceso de un familiar por COVID-19 o un factor asociado a este y que tiene limitación de recursos económicos para hacer frente a las necesidades básicas de su grupo familiar y por ende no puede asumir el costo. La atención de la familia se hará de forma prioritaria mediante la línea telefónica 1322 y de la línea de emergencia 911. Los documentos se presentarán con carácter de urgencia y de forma no presencial al medio electrónico que se disponga en las áreas regionales de desarrollo social y unidades locales de desarrollo social. ¿Cuáles son los requisitos para obtener este beneficio? Las familias que quieran solicitarlo deben presentar Una copia de un documento de identidad de la persona fallecida y de la persona que realiza el trámite por ser una atención no presencial. El acta de defunción que indique que la causa de muerte es el SARS-CoV-2 o COVID-19 o un factor asociado a este. Factura pro forma de la funeraria con el detalle de los costos. Número de la personería jurídica de la funeraria. Completar la boleta de pago a proveedores o terceros que le entrega el IMAS, donde la persona que realiza el trámite autoriza a que el beneficio se gire a nombre de la empresa funeraria que provee el servicio y en la cuenta bancaria señalada por dicha empresa. Completar la declaración jurada de ingresos o de identidad cuando corresponda. En caso de que se requiera cubrir el costo del acta de defunción y el servicio es facilitado por la empresa funeraria, el detalle debe desglosarse en la factura que extiende la funeraria. Gracias. Gracias. Gracias.